pero me imagino que muchos empresarios peruanos ya no van a cometer el mismo error hola que tal mi gente bienvenidos a otro video más recuerden dejar su like recuerden suscribirse y vamonos con este video que se llama 7 empresas mas queridas del peru que fueron compradas por extranjeros wow ese titulo me gusta y con ustedes también presentándole a la ugi que esta por ahi señores en off una voz en off sexy ya tu chaves dile que es lo que ugi tampoco así tampoco así así que vamos allá mi gente recuerden dejar su like recuerden suscribirse desde bebidas gaseosas hasta supermercados desvelamos las icónicas marcas peruanas que ahora forman parte de reconocidas empresas internacionales existen varias empresas transnacionales que ingresaron a competir en distintos segmentos del mercado nacional y no pudieron vencer a sus pares peruanos por lo que no tuvieron otra opción que comprarlas otras empresas hicieron lo mismo pero para reforzar sus lineas de productos con marcas peruanas de alta calidad popularidad y aceptación por eso aquí te presentamos las grandes marcas de corazón peruano que fueron vendidas a empresas extranjeras las grandes corporaciones no están acostumbradas a las derrotas por lo general aquellas que son líderes en una categoría y avanzan a un nuevo mercado suelen devorar a la competencia local este es el caso de coca-cola que por ejemplo en la argentina logró drenar las ventas de viducola hasta reducirla a un recuerdo nostálgico aunque hoy está de regreso sin embargo en perú se cruzó con un adversario que logró poner de rodillas al gigante a fines de los noventas coca-cola había perdido la guerra contra su más grande competidor en el mercado local inca cola que fue la única gaseosa nacional que el gigante estadounidense no pudo vencer desde su ingreso al perú entonces decidió comprarla en 1999 coca-cola company adquirió el 40 por ciento de corporación lindley por 300 millones de dólares y en octubre de 2015 la familia lindley se desprendió de gran parte del capital accionario que le quedaba de la empresa fundada en 1910 la mexicana arca continental compró un 47,52 por ciento de las acciones por 760 millones de dólares señores ugi pero eso está impresionante eso yo no lo sabía es increíble ugi porque mi mamá hace 20 años atrás ugi oye 20 años ella estaba aquí en el país de perú pero siempre me hablaba de la incacola y me decía hijo aquí hay una gaseosa que te va a gustar más que la coca-cola que el country club el country club es una gaseosa de república y a mi mamá le encantaba y mi mamá decía que sabía a chíquele allá le dicen chíquele por aquí le dicen chíquele como igual chique bueno entonces mi mamá le encantaba o le se fue un dolor grande para los peruanos cuando decidieron vender parte del incacola en un inicio es más ya una confesión cuando yo era niña y compraban incacola yo sentía que eso sabía jarabe y no me gustaba cuando yo era niña ya cuando uno va creciendo va sintiendo diferentes sabores pues no ya y si pues se convirtió en una de las gaseosas como que típicamente un peruano come chifa toma incacola claro no sí 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 o sea come el puño la brasa toma incacola en realidad todo el peruano come con su incacola mayormente heladita heladita y otra cosa uy hablemos un poquitico nada más porque faltan todavía seis empresas más hablemos un poquito uy de la conspiración por decirlo así porque mira que coca-cola fue que compró no claro la coca-cola company es como es como kiko esa coca-cola company es como kiko ajá él tiene su pelota cuadrada nadie puede tener la pelota cuadrada y nadie le puede ganar nadie puede ser más que él entonces él no paró hasta que hizo su gran oferta para poder comprar por lo menos una parte que eso fue a finales de los 90 pues no vio vio esa esa brechita y dijo contrale si esta empresa continúa así va a desplazar en perú por lo menos mi marca coca-cola mira algunos cometen un error no y es que la compran y no la toman helada yo siento en mi humilde opinión que cualquier gaseosa cualquiera helada sabe muchísimo mejor una gaseosa caliente y todas saben a medicina eso queda claro verdad cuando uno la se la toma caliente por dios bueno seguimos con las empresas una empresa emblemática en el rubro es bakus and johnston que fue creada en 1876 cuando jacobo bakus y howard johnston implementaron una fábrica de hielo en el rimac luego de muchos años de crecimiento el grupo bakus adquirió la compañía cervecera del sur del perú en el 2000 y con eso asumió marcas de prestigio como cusqueña y arequipeña ya en el 2002 el grupo empresarial bavaria de colombia ingresó al accionariado de bakus y luego 2005 la sudafricana sab miller adquirió bavaria ok yugui este yo tengo un amigo que le mando saludos y de este vídeo se llama willy willy roja que tú lo conoces que él trabajaba para la compañía bakus y lo bueno de esta compañía es que paga muchísimo dinero con lo que tiene que ver con la música ellos promocionan mucho esta marca con hacer conciertos de cumbia hace hacen un montón de conciertos de cumbia claro y ellos ponen atrás su su banner gigante entonces a mí me gustaba hacían caravanas también yo me acuerdo cuando te llevaban a ti retrocedamos un poco porque todavía somos personas jóvenes este y te llevaban a puente piedra esas cosas ancon entonces sí ellos ahí me gusta me gusta porque pagan mucho por la música entonces yo me dedicaba a cantar y ahí en todo eso concierto yo decía está bakus entonces me van a pagar bien maestro comenzó sus operaciones bajo el nombre de ace perú su origen se remonta al 5 de junio de 1978 cuando la familia peruana burn brand decide abrir la primera tienda home center del perú aunque no sería hasta 1994 que abrirían su primera gran tienda bajo el nombre de ace home center su primer local se ubicó en plaza san miguel junto a otros conocidos retailers como cine planet y ripley el crecimiento de la marca era vertiginoso y para 2008 ya contaba con 24 tiendas a nivel nacional maestro se convirtió en la principal amenaza del retail chileno sodimac propiedad de falabella que opta finalmente por comprarlo en diciembre de 2019 por más de 590 millones de dólares ok ahora viene esta bebida que se llama concordia y triple cola bueno la concordia yo no le he probado entonces pero en un vídeo probando varias gaseosa peruana wong el 2007 fue sacudido por otra compra de una marca tradicionalmente peruana como es la de los supermercados wong que incluyó a los formatos de metro y eco acenco sud por la suma de quinientos millones de dólares teniendo en cuenta la relevancia de la operación la noticia fue transmitida en persona al entonces presidente alan garcía por parte de horst polman presidente de sencosud y efraín wong en palacio de gobierno ok mira este que tú opinas de wong o sea como supermercado porque yo lo hallo un supermercado recontra caro y de hecho nosotros siempre compramos en wong pero yo siempre digo contra porque no me voy a otro lugar más económico pero siempre caemos en wong pero para mí es demasiado caro pero pagas calidad pues esa es la diferencia tú crees pagas calidad definitivamente te voy a dar el ejemplo que te pasó hace dos días a ver ya pido unos yogures porque aquí al joven le encanta comer yogures veganos entonces agarro y los pido por internet porque lógicamente el patrón no me deja salir vienen los cuatro yogures y me dice están vencidos están vencidos tú no te fijas de cuando vencen y yo le digo sí pero cómo me voy a fijar no me gustan no los voy a probar claro donde los pedí donde los pedí en plaza vea o sea tú estás diciendo que en plaza vea las cosas la venden pasada muchas veces si lo digo y que me ha tocado bueno este yo sí he encontrado cosas en wong también vencido igual que si no 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 recuerdo bien ahora pero no vale pues entonces no pero bueno de verdad a mí a mí en lo particular me parece que wong es demasiado caro ahora wong págame para yo decir otra cosa y metro que 100 metros salió la noticia el otro día o la un día que estábamos viendo youtube que la rata pasó por encima de los sí y por eso era la rata tuya oye field en primera instancia fue adquirida por golosinas del internacional en 1992 un año después pasó a manos de la estadounidense navisco que le cambió de nombre a fnr debido a la fusión con royal otra de las adquisiciones de la transnacional siete años después craft foods adquirió navisco y con ella field bueno yo te he visto a ti comiendo de esos chocolatico y abriana también a cada rato molitalia en 1997 dos meses después de haber ingresado al mercado peruano de fideos y pastas la chilena carozzi compró el 99 por ciento de molitalia por 15.6 millones de dólares de esta manera la compañía sureña aumentó su posición en esta categoría en 2007 pagó 7.3 millones por la marca de mermeladas fanny óyeme pero eso de la mermelada aquí tenemos mermelada fanny en la casa yo no sabía lo de la mermelada y tu opinión final así que tú que tú opinas de lo de de que estas empresas hayan sido vendidas empresas peruanas sugi de tu país tienen que haber sido por una buena oferta en verdad no yo pienso que por ejemplo no en el caso de incacola tiene que la oferta en el momento debe haber sido muy jugosa para ellos por alguna circunstancia que deben haber pasado y tengo la esperanza que esto haya generado bastantes puestos de trabajo y no que las empresas hayan traído a su propia gente porque en verdad estas cosas han pasado hace tantos años que tendríamos que uno rebuscar y rebuscar y rebuscar para saber qué pasó con los trabajadores en esa época y todo eso o sea tú crees tal vez que ellos trajeron a su propia gente de allá pucha mira puede ser probable o sea cuando cuando una empresa compra otra ya haciéndote algo algo pequeño sauder perú que es una empresa minera pertenecía a un grupo de canadienses ya o americanos uno de los dos no me acuerdo muy bien la idea fue que después la compraron mexicanos y los mexicanos trajeron a su propia gente y toda la gente que trabajaba en sauder que sacaron la empresa y la convirtieron en lo que era chau entonces tenemos que averiguar si los peruanos que trabajaban en incacola en incacola en fil en todo lo han dejado los mantuvieron lo sacaron cuando viene a ver si cuando viene a ver si lo dejaron es más sin yo vivir esa esa época yo sé que lo dejaron porque la noticia hubiese corrido de que lo sacaron a todos los empleados se hubiesen se hubiesen quejado puede ser claro claro también este mi gente mi gente nos gustaría saber su opinión de qué usted cree que hubiese pasado si estas empresas peruanas se hubiesen quedado con dueños peruanos hubiesen mantenido claro que tú crees que hubiese pasado hoy bueno coca-cola acá no hubiera podido ganar yo también siento que coca-cola no le hubiese ganado pero para nada porque si hoy en día incacola se sigue rompiendo todavía rompe en 24 a la coca-cola y a otras gaseosas me imagino que en ese momento o sea también iba a seguir así como como sigue ahora porque así sigue todavía lo único que pertenece a coca-cola es que hay muchas personas que ni siquiera le prestan atención al hecho de que coca-cola la hayan comprado porque si tú te das cuenta siempre dicen que cola así la gaseosa peruana la gaseosa peruana acabas de decir algo muy importante ni cuenta te dice mira qué bueno es que pertenezca coca-cola una compañía total y netamente americana pero sigue con la esencia peruana la incacola todo el mundo condiciones tú crees porque por ejemplo incacola ha cambiado de imagen incacola o sea en la etiqueta de la de la gaseosa muchas veces y hasta donde yo recuerdo incluso en algunas oportunidades ha tenido el mapa del perú no sé si hasta ahorita lo sigue manteniendo porque todo el embarazo hasta ahorita no he tomado gaseosa pero puede ser que lo siga manteniendo le ponían el mapita del perú pues bueno mi gente como le pregunté hace un ratito déjame su opinión en los comentarios un vídeo muy interesante hoy en día estas empresas siguen bateando cada empresa que se mencionó aquí en ese vídeo sigue siendo número uno señores es increíble pero me imagino que muchos empresarios peruanos ya no van a cometer el mismo error de vender las empresas peruanas así a lo loco así que nada mi gente dejen su like suscríbanse esto es cheneco show no 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 Gracias por ver el video